7 amuletos para el dinero. Consejos y trucos para atraer suerte y dinero rápido. Hola amigas y amigos. ¿Quieres conocer algunos amuletos poderosos para atraer suerte y dinero rápidamente? Hoy te traemos 7 amuletos para el dinero, junto con consejos y trucos que te ayudarán a atraer la prosperidad. No olvides darle me gusta y compartir este video con tus amigos y amigas, para que todos puedan disfrutar de los beneficios de estos amuletos mágicos. Monedas chinas de la suerte. Las monedas chinas de la suerte, también conocidas como monedas chin, son amuletos tradicionales para atraer riqueza y éxito. Suelen tener un agujero cuadrado en el centro y se pueden llevar en el bolsillo, en la cartera o colgadas en la entrada de tu hogar. Asegúrate de que las monedas estén atadas con un hilo rojo, para activar su energía y atraer la buena suerte. Elefantes de la abundancia. Son símbolos de sabiduría, poder y buena fortuna, en muchas culturas. Coloca un elefante de cerámica, madera o metal, con la trompa hacia arriba, en la entrada de tu hogar, en tu oficina, o en cualquier lugar donde desees atraer suerte y dinero. También puedes llevar un amuleto de elefante, en tu bolsillo o colgado en tu cuello, para potenciar su efecto. Piedras y cristales de fortuna. El citrino, la pirita, y la aventurina verde, son conocidos por sus propiedades, para atraer la abundancia y la prosperidad. Lleva estos cristales contigo, colócalos en tu cartera, en tu escritorio, o en el área, donde manejas el dinero en tu hogar, para activar sus poderes, y atraer el éxito financiero. Herraduras de la bonanza. Son amuletos clásicos, para atraer la buena suerte y protección. Cuelga una herradura de hierro, con los extremos hacia arriba, en la entrada de tu hogar o negocio, para atraer el dinero y repeler la mala suerte. También puedes llevar una pequeña herradura en tu bolsillo o cartera, como un amuleto personal. Billetes de la suerte rápida. Un billete de la suerte, es simplemente un billete de cualquier denominación, que hayas recibido como regalo, o que consideres especial. Guarda este billete, en tu cartera o en un lugar donde lo veas a menudo, para recordarte que el dinero, está fluyendo hacia ti. Puedes incluso, escribir afirmaciones positivas en el billete, para reforzar su energía. Mano de Fátima o Anza. Es un símbolo de protección, y buena suerte, en muchas culturas. Este amuleto en forma de mano, con un ojo en el centro, se utiliza para proteger contra la envidia, y el mal de ojo. También para atraer riqueza y prosperidad. Coloca una mano de Fátima en tu hogar, en tu negocio, o llévala contigo en forma de joyería, para aprovechar sus poderes protectores y atraer el dinero. Trébol de cuatro hojas. Es un símbolo universal, de buena suerte. Si encuentras un trébol de cuatro hojas, guárdalo en un lugar especial, como tu cartera, en un relicario, o en un marco para atraer la suerte y el dinero. También puedes llevar, un amuleto de trébol de cuatro hojas, en forma de joyería o llavero, para mantener la buena suerte siempre contigo. Ahora ya conoces, estos siete amuletos poderosos, para atraer suerte y dinero rápidamente. Elige los amuletos que más te atraigan, y utilízalos con intención y fe, para manifestar la abundancia en tu vida. No olvides, compartir tus experiencias y resultados, en los comentarios. Dale me gusta y comparte este video, con tus amigos y amigas para que todas puedan disfrutar, de los beneficios de estos amuletos mágicos. Juntos, atragamos la buena suerte y prosperidad, a nuestras vidas, durante todo el año.